¡Da la vuelta y mírame! ¡Arriba! Mi figura de Mandalorian de Mafia sufrió un terrible accidente mientras me proponía grabar el video unboxing para este canal. Imposibilitado de continuar con el review, me veo forzado a saltármelo por ahora para traer ante ustedes el video tutorial de cómo podemos reparar esta pieza para que esta figura quede como nueva nuevamente. Como ya saben los que son suscriptores de este canal, mi intención en esta restauración es mantener la integridad de la figura, pues esto mantiene la originalidad de la pieza según mi perspectiva. Por lo tanto, no usaremos, ni añadiremos, ni adaptaremos piezas de otras figuras misma Mafex. Es por este motivo que considero que esta restauración es de nivel profesional. Saber por último que el nivel de esta restauración es avanzado, por lo tanto si deseas hacerla por ti mismo, recomiendo que antes practiques con figuras que quizá ya no les tengas tanto cariño. Bueno, pues básicamente lo que yo buscaba, la pose que yo buscaba era algo parecido a esto, miren, intentaba hacer que él lanzara como el fuego hacia adelante, algo así, como una pose de acción, ¿no? En la que él, este, pues como que lanza, ¿no? Su, su, este, el fuego, su, el lanzallamas, ¿no? De esta sección aquí. Entonces está buscando la pose adecuada, está moviendo el pie así, obviamente con el pie todavía antes de que se rompiera y después empecé como a quebrar el peso a la punta, o sea, que quedará como, como de, de punta así y de este pie como estirado, ¿no? Entonces al momento que yo estoy haciendo este, este movimiento que es su sentido natural, o sea, no es antinatural, antinatural sería que yo le diera hacia, hacia este lado cuando su riel va de este, hacia arriba y hacia abajo. Entonces si yo le hago el sentido antinatural sería yo quebrarlo haciéndolo hacia la izquierda, entonces ahí sí se rompe. Pero en este caso, pues simplemente lo que estoy haciendo es ponerlo de puntillas, ¿no? Que se ponga de punta su sentido natural que es como esto, hacer esto. Y ahí, cuando hace eso, esta parte de aquí no aguanta y ¡pum! Es que se rompe, ¿no? La pieza realmente se rompió de una forma muy sencilla y pues bueno, ahí, de ahí viene ya todo el problema. Entonces prácticamente con esto pues ya sabemos cuál es la problemática. De hecho, ok, esto, esto se nos acaba de salir, no sabemos de dónde. Bueno, la sección que se cayó es esta de aquí y va aquí en la parte como de la, de la pierna. Aquí pues ya se cayó esto. Prácticamente nada más hay que pegarla. De hecho, se ve como que como que le falta cola loca, como que se despegó con la cola loca que le ponen. Esto fue lo que se despegó. Y pues prácticamente lo que yo tengo que hacer es volverlo a pegar. Sin embargo, pues todavía me voy a esperar un poco, todavía no lo voy a pegar porque vamos a quitar esta pierna. Vamos a intentar quitar esta pierna para hacer unos ajustes a esta pantorrilla para que no me pase lo mismo que me pasó con esta pieza que es que se rompa tan fácilmente. Entonces pues vamos a dejarlo así por mientras pero sí hay que pegarle la sección que tiene que ir aquí. Muy duro. Muy duro. Muy duro. Muy duro. Muy duro. Muy duro. Luego del desarmado de las partes sanas es momento de hacernos cargo del joint macho roto incrustado dentro de la pieza de la pantorrilla. Utilizaré de un inicio la técnica del rojo vivo, la cual consiste en calentar con fuego una aguja de buena calidad hasta que ésta cambie a un color rojizo, señal que nos indicará que la aguja está lista para introducirse en un punto medio del joint atascado. Intentar que la aguja entre lo más limpio posible y de forma recta, de este modo no dañaremos la pieza incrustada. Templo la pieza de la pantorrilla sumergiéndola en un vaso con agua fría y la dejo reposar de 1 a 2 minutos. Intenté sacar el joint incrustado jalando hacia afuera, pero estaba realmente atascado, así que opté por hacer un calentamiento de la pieza de la pantorrilla por fuera, algo así como cuando se rostiza un pollo. Es importante en este caso no apuntar el calor de la secadora de cabello hacia la aguja para no debilitar la unión que se formó con el joint y la aguja, la cual funge como nuestra palanca. En mi caso el pedazo de joint estaba tan incrustado que mi extracción fracasó, la aguja perdió su unión con el joint y hacerlo de nuevo lastimaría el joint demasiado, al punto de quizá no poder restaurarlo. En tu caso quizá tengas mucha más suerte y puedas extraer el joint sin inconvenientes, pero en mi caso debía pasar a la fuerza bruta, un paso antes de dar por perdido el joint atascado. Para el siguiente proceso se requiere de una herramienta metálica puntiaguda con buen agarre, lo mejor es usar una de estas tantas herramientas que tienen los dentistas, pero si no cuentas con alguna puedes idearte o crearte alguna con dichas características. El proceso es simple, calentamos la pieza de la pantorrilla y haciendo palanca intentaremos extraer a fuerza bruta el joint atascado. En mi caso lo logré, pero no me fui limpio, me gané una cortada en mi dedo pulgar en el proceso, en parte porque soy algo impaciente, pero en tu caso quizá puedas usar unos guantes de protección para evitar lastimarte. La pieza es muy pequeña y por la extracción de la fuerza bruta sufrió severos daños, aún así puede ser restaurada siguiendo los siguientes pasos. Con un corta uñas quitaremos las rebabas y excedente del plástico que no nos sirve. Usaré cola loca industrial, pero si no consigues dicho material puedes usar cualquier pegamento instantáneo. Basta una gota pequeña del pegamento para luego expandirlo por toda la superficie dañada con un palillo, la intención es rezanar todas las grietas del joint dañado. Le vamos a espolvorear bicarbonato de sodio, esto creará una reacción química que endurecerá rápidamente al pegamento, creando un rápido resonado. Ya seco, con unas pequeñas pinzas sostengo al joint, esto para evitar usar las manos y terminar lastimado. Puesto que el siguiente paso es lijar el joint para dejarlo lo más parejo posible, yo para darle velocidad al asunto usé mi moto tool. Ya para este nivel avanzado de reparación deberías tú contar con alguno. Esto que ves en pantalla es una broca y un broquero, es el más pequeño que yo tengo, son de la medida 0.5, incluso en el broquero tuve que hacer adecuaciones para que sea compatible con mi moto tool. Quizá más adelante en otro video les explique cómo es que logré adaptarlo. Parecida a la técnica del rojo vivo, voy a taladrar para intentar hacer un agujero en el joint roto lo más centrado posible. Bueno, que podemos observar aquí, como se aprecia en este agujero, no sé si se logra ver bien en la cámara. Pero hay secciones que aquí, por ejemplo, se abrieron, porque es una pieza demasiado pequeña y aunque yo use mi broca más pequeña, esta pues aún así como que se abre, ¿vale? Inclusive aquí se perfora, es decir, se ve internamente el agujero. Aquí se ve el ejemplo, si yo meto este palillo, se ve como se ve el palillo, porque aquí en esta sección de aquí hay un hoyito, entonces eso obviamente se tiene que rezanar nuevamente y volver a lijar, pero se va a rezanar ya con la pieza insertada, es decir, vamos a insertar el alambre y una vez insertado el alambre, ya vamos a rezanar con todo el alambre para que el alambre ya quede más sujeto a como ya está la pieza. Entonces, nuestra siguiente función va a ser buscar el pequeño alambre, que en este caso yo creo, para el tamaño de esta pieza, nos toca usar un clip, un pequeño clip que sea de buena calidad, ¿vale? Porque si es de mala calidad, se deshace con el fuego y se va a doblar muy fácil. Entonces, hay que buscar un clip que sea de buena marca, ¿no? Y que tenga un buen grosor, una buena, no sé, un buen metal. Imagínense, para grabar esto, para grabar esto, estoy usando la mini cámara, la macro, la cámara en forma macro, y aparte le metí un zoom de 2X para que se pueda apreciar bien esto. Por eso es que si ustedes ven que se mueve un poquito la cámara es porque quede demasiado zoom. Por eso, pero bueno, vamos a checar el clip, lo que vamos a hacer es desenvolverlo de este modo, así, y vamos a ocupar cualquiera de las dos puntas. Yo voy a ocupar esta, que es un poquito más larga, se me acomoda mejor. Entonces, ya que tengo la sección, el que voy a hacer yo es cortarla con mis pinzas hasta aquí. Y listo, vamos a trabajar con esto. Esto lo puedes guardar si quieres o lo puedes tirar, al fin, pues el clip no es muy muy caro, ¿no? De cualquier modo, ya que tenemos esto, pues seguimos trabajando. Agrega una gota de pegamento dentro del orificio del joint. El pedacito del clip lo espolvoreo dentro de la caja del bicarbonato. Y lo introduzco de forma recta y rápida, lo más centrado posible. Refuerzo con otra gota de pegamento que también servirá para rezanar la pieza, como anteriormente lo hice. Es momento de hacer el segundo agujero en la otra sección de la articulación rota. Procede con mucho cuidado. Recuerda que el agujero no va en tu dedo. Es muy importante intentar recortar a medida, no al tanteo, porque si recortas al tanteo, prácticamente todo este proceso lo vas a tener que hacer de nuevo. Y pues bueno, con una pieza tan pequeña, hacer todo este proceso de nuevo siempre es bien riesgoso. Inclusive puedes hacer que la pieza se pierda. Por lo tanto, lo mejor es intentar hacerlo con medidas y todo. ¡Gracias! 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 Bueno, ¿qué sigue aquí? Y básicamente ya hemos arreglado esta zona, hemos reforzado las otras secciones, porque vi que se empezó a cuartear un poquito, entonces tuvimos que reforzarla todavía más, como pueden ver la reforcé todavía más incluso de esta zona, y ahora sí ya la siento un poquito más rígida, más viable, y con esto pasamos a la siguiente sección. Ya está reparado, ya terminamos, esa es la pregunta que siempre me hacen y la respuesta es un no. Para los que ya han visto mi canal y para los que ya me conocen y han visto mis reparaciones, pues ya saben que sigue, pero en este caso se los voy a explicar a ustedes, para todos los nuevos que quizá no conozcan mi canal y que pues si se quieren suscribir, adelante, los invito. Bueno, esta sección, este agujero es donde entra, vale, la articulación. Esta pieza tienen que entender que aunque esté reparada no vuelve a su estado original, esta pieza es mucho más débil que esta otra pieza que sí es original, esta pieza aguanta mucho más que esta pieza. Ahora, les hago una pregunta, ¿qué pasa cuando metimos esta pieza en original aquí? ¿Se nos rompió? Sí, entonces imagínate si metemos esta pieza reparada aquí, se nos va a volver a romper, incluso se nos va a volver a atascar, y vamos a regresar de cero de nuevo, vale, todo nuestro trabajo hasta ahora se va a ir a la basura, sí, volvemos e intentamos meter la pieza de nuevo aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a, con esta broca grande, otra vez, que es, bueno, no es grande, de hecho, muy pequeña, es una broca muy pequeña, pero es mucho más grande con la que estuvimos, que con la que estuvimos trabajando ahorita. Lo que vamos a hacer con esta broca es agujerar y hacer el hoyo mucho más grande, ¿para qué? Para que esta pieza entre aquí y no genere tanta presión, ¿vale? Sea una pieza cómoda de entrar y salir, ¿ok? De esta forma, esta pieza va a entrar mucho más cómoda, ya después de que la elije, por supuesto, porque tiene todavía los grumitos de lo que le hicimos, este, va a entrar y salir suavemente para que no genere presión a esto y se nos vuelva a romper, ¿vale? Si tienen dudas de qué significa esto, pues el mismo Mafex con esta figura ya hizo esta reparación, ellos mismos ya lo hicieron y aquí está el ejemplo clarísimo. Para cambiar la bandolera de Mafex, tienes tú que quitar esta pieza de aquí y si tú te das cuenta, entra y sale muy fácil, ¿ok? Entra y sale muy fácil y se atora, ¿ok? Tú con dos deditos puedes agarrar y puedes sacarla. A diferencia de otras secciones, por ejemplo, si quieres sacar el hombro, no puedes, ¿verdad? No puedes hacerlo, ¿por qué? Porque está diseñado a más presión esta sección que esta. Esta sección está hecha para que tú puedas sacar a modo y meter a modo esta parte. Entonces, Mafex lo hizo a propósito. Este agujero está más amplio a propósito para que no se nos rompa la articulación a meter y sacar constantemente esta sección. Entonces, esto es básicamente lo que nosotros vamos a hacer con este pie para que lo tengas en cuenta. Y no solo en este pie, sino que también lo vamos a hacer en este otro pie, que es el pie este, que todavía no se nos rompe, que todavía anda bien, para prevenir, para prevenir que nos pase lo que nos pasó con esta articulación. Entonces, ¿cuál es nuestro siguiente trabajo? Hacer los agujeros más anchos, más grandes, para que podamos meter la articulación suavemente y listo. Con eso, prácticamente, estaríamos terminando nuestro trabajo. Entonces, vamos allá y nos vemos en un rato. Bueno, mi pila del celular se había acabado, entonces no pude grabar esta sección. Así que la adelanté un poquito. Lo que hice fue, ya el pie que estaba bien, pues ya lo, ya le hice los agujeros más grandes. Tanto así que puedo sacar la pieza, pues con mi propia presión, ¿no? De la mano, sin necesitar de usar calor. Sin necesidad de usar calor. Ok, aquí se puede ver que, pues, el agujero ya está un poquito más grande. Este, entra con suma facilidad y, pues, sale con la misma facilidad. Pero al mismo tiempo, no se cae, no pasa nada. Por lo tanto, es una articulación que está mucho, pierde ese riesgo. De hecho, hasta desbloqueamos que pueda como girar, ¿no? Un poquito. Lo cual es bueno para más poses, ¿no? De esta forma, pues, puedes como pulsarlo un poquito más, haciendo que gire, ¿no? De hecho, gira, pues, 360 grados y no nos va a dañar la articulación interna. Que tiene aquí, como puedes ver, esta parte también baja, también sale muy fácilmente. Entonces, creo que este es un buen trabajo de prevención de esta pieza, que no se nos rompa, como nos pasó con la otra pieza y que pasa esto. Entonces, bueno, pues ya pueden ver que esto ya quedó. Lo mismo vamos a hacer con esto. De hecho, ya el agujero ya se lo hice más grande. Obviamente, es muy importante que no te vayas con la finta, porque cuando recién haces el agujero, con el Mototool, que si no lo tienes, pues es indispensable. Te recomiendo que compres. No son muy caros. El mío es marca Trooper. Aquí en México, pues, es una marca conocida, ¿no? En herramienta. En fin, regresando al tema, si tú metes, esta sección cuando está caliente entra muy fácil. Porque por la fricción que hace el Dremel o el Mototool, en este caso, pues, calienta la pieza. Entonces, tú creerías que ya quedó bien, ¿no? O que ya está flojito. Y cuando ya se enfría la pieza y la intentas meter de nuevo, pues, oh sorpresa, te queda otra vez a presión. Incluso la puedes dañar. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Ya que se enfríe la pieza, tienes que hacer la prueba, como estoy haciendo ahorita, e intentar meterla. Aquí la pieza entró fácilmente. Ven que gira. También sin problema. Ahora lo que voy a hacer yo es intentar sacarla. Obviamente, esta pieza, como está reparada, nunca le hago presión aquí. Si yo le hago presión aquí, incluso la puedo romper otra vez. Entonces, por más que esté bien pegada, no juegues. O sea, no intentes jugarle al mago, ¿no? Como se dice aquí en México. Es mejor que la agarres de esta sección que se puede. Y de acá, pues, la sacas. Y ya te das cuenta que esta pieza, pues, ya también quedó bastante bien y cómoda de sacar. Sin embargo, esta pieza todavía no la he hecho. Para que ustedes la vean, porque es obviamente el agujero más difícil que tenemos que hacer. Porque es más ancho. Recuerden que todo esto que le hicimos, todo este reforzamiento que le hicimos, hizo que nuestro pin macho quede mucho más ancho. Entonces, nuestra primera misión va a ser lijarle un poco para que quede fino. Para que quede fine todo. No importa que esta sección que tiene como sombrerito, esta sección que tiene como sombrero, voy a ver si se puede acercar para que vean el sombrero. Esta sección que tiene como sombrero, se pierda. No, no hay problema, porque vamos a hacer presión en otras secciones. Entonces, no importa que se pierda. Aquí, como pueden ver, pues, ya perdimos completamente el sombrero. Es como una pieza lisa, recta. Sí se nota un poquito el sombrero, pero es muy poco. Entonces, lo que yo quiero hacer es que quede como en línea, como que quede recto. ¿Vale? Para quitarle este sombrero, porque ese sombrero sirve para atorar mejor a la hora de sacar la pieza. Que cuando tú lo metes como en forma lisa, que es esto lo que yo quiero hacer. En resumen, para que conozcamos, una articulación Revoltec es lisa. O también, por ejemplo, aquí tenemos una articulación lisa, ¿no? O sea, no tiene sombrerito, es lisa. Entonces, cuando es lisa, pues, entra y sale más fácilmente. Y, por lo tanto, nos va a generar menos presión y, por lo tanto, menos riesgo de que se nos rompa otra vez esta articulación que ya unimos. Entonces, bueno, no me enrollo más, ya me enrollé mucho. Vamos a hacer el agujero más grande y vamos a ir probando, pero lentamente. Y vamos a ir entrando lentamente. Y, de hecho, la que nos va a ayudar a probar esto es esta articulación. ¿Vale? Si tienes una articulación, o sea, hay que aprovechar lo que tú tienes a tu favor. Y, en este caso, pues, lo que yo tengo a mi favor es esta articulación que está, pues, completamente sana. Entonces, esta articulación completamente sana nos va a estar guiando para ver si tenemos el agujero suficientemente ancho como para esta. Entonces, vamos a darle y volvemos en unos momentos. Y, de hecho, la que nos va a estar guiando para ver si tenemos el agujero suficientemente ancho como para esta. Y, de hecho, la que nos va a estar guiando para ver si tenemos el agujero suficientemente ancho como para esta. Y, de hecho, la que nos va a estar guiando para ver si tenemos el agujero suficientemente ancho como para esta. Y, de hecho, la que nos va a estar guiando para ver si tenemos el agujero suficientemente ancho como para esta. Lo primero que se tiene que pegar es esto, que se despegó un poquito. Entonces, vamos a usar, obviamente, cola loca. Sin embargo, esta cola loca ya no, porque esta cola loca, pues, es un poco más, este... No tienes tanto control, ¿no?, de cómo ponerla. Entonces, para esto yo prefiero usar cola loca en brocha, que si bien pega menos que esta cola loca industrial, pega un poquito menos. Pero, del mismo modo, pues, no se necesita tanta fuerza, ¿no? Basta con la cola loca normal para pegar esta sección. Entonces, vamos a pegar esta sección y vamos a pegar esta otra sección que se nos cayó al principio del video. De hecho, en medio del video se cayó. Vamos a pegarle las dos secciones y con eso, pues, armamos la figura y terminamos este tutorial. Así que, vamos a darle. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Pues, finalmente terminamos y lo hemos logrado. Me atrevo a decir como opinión personal que ahora mi pieza es mucho mejor que la pieza de fábrica, con los cambios que le hemos realizado. Ahora es mucho más posable, más segura y sin duda será más divertida. Que sepan que la bandolera yo la despegué a propósito. Tengo planes para mejorarla a futuro, así que no os asustéis. Como dato adicional, mencionarles que si a ti se te rompió la rodilla igual que a mí, intenta contactar a Mafex. En muchas ocasiones ellos te pueden suplir con una refacción y no tendrás que recurrir a todo este embrollo de reparación. Sin más por ahora, me despido. Si el video te gustó y te fue útil, por favor regálame un like y compártelo con aquel a quien también le pueda servir. También te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. Esto me ayuda a continuar con este proyecto gratuito para toda la comunidad coleccionista. Nos vemos más pronto de lo que crees. Adiós.